Ningún parque, jardín, área verde o plaza pública de Toluca ha sido reabierta, informó el coordinador municipal de protección civil y bomberos, Hugo Antonio Espinosa Ramírez, incluso adelantó que preparan una campaña de reforzamiento para fomentar y promover el uso de cubrebocas. La autoridad local hace un llamado entonces a la población para evitar retirar las cintas colocadas en estos espacios, a fin de evitar la concentración de personas y por ende el número de contagios en el municipio. Cabe recordar que Toluca continúa en semáforo rojo. Pidió estar atentos a la información generada por las fuentes oficiales de los distintos gobiernos, pues no todas las entidades del país se encuentran bajo las mismas condiciones para volver a la nueva normalidad.